No hay mejor cura pa' la herida que el tiempo Y yo sé que ya yo te olvidé Que el dolor va saliendo y que el tiempo lo curará, curará Lo nuestro era una fantasía que no era normal Por eso te solté, porque tú no sabes amar Lo nuestro era una fantasía que no era normal Pero yo te solté, porque tú no sabes amar Y yo pensaba que lo nuestro era real, pero no Se rompió, se rompió y ya no quedó más nada Cupido tiró la flecha y tiró y tiró a quien no tenía que tirar Cupido tiró la flecha y tiró y enamoró a quien no tenía que enamorar Cupido no te flechó, Cupido a mí me engañó Yo fui quien lo contrató y al final él me mató Cupido no te flechó, Cupido a mí me engañó Yo fui quien lo contrató y al final él me engañó Lo nuestro era una fantasía que no era normal, por eso te solté, porque tú no sabes amar. Lo nuestro era una fantasía que no era normal, pero yo te solté, porque tú no sabes amar. Amor, tú no sabes nada, tú eres la falsante, tú no tienes sentimiento, tu corazón arde. Arde porque no tienes nada por dentro, arde porque no tienes sentimiento, de dolor tú eres el sufrimiento, mami. Me tienes muerto. Ahora nos dicen que estamos, ahora nos dicen que estamos acabando, Viene el record, el complejo musical, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Lo nuestro era una fantasía que no era normal. Por eso te solté, porque tú no sabes amar Lo nuestro era una fantasía que no era normal Pero yo te solté, porque tú no sabes amar Cupido no te flechó, Cupido a mí me engañó Yo fui quien lo contrató, y al final él me mató Cupido no te flechó, Cupido a mí me engañó Yo fui quien lo contrató, y al final él me engañó Subieron las dos melodías, el ale con ella donde tú sabes Prendo, produciendo, ahí soltando, soltando, camina Lo nuestro era una fantasía que no era normal Por eso te solté, porque tú no sabes amar Lo nuestro era una fantasía que no era normal Pero yo te solté, porque tú no sabes amar La Winner, la Winner, DJ Preto que, 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 que Ya ole, ale la melodía El Compro Musical, DJ Albert, Brito Que tú sabes, ya tú sabes lo que están y que einzelas baratas, ya tú sabes, la mitad mil